Me aseguró que Rebeca Sánchez sí padece aprecio. Pero no puede ser una mentira para evadir la justicia, es todo. Acabo de detectar un desvío importante de dinero. Pero esto no puede ser. ¿De quién se trata? La licenciada Romina Castillo. ¿Cómo está Matilde, doctor? Ahora sí te está regresando a la memoria, Rebeca Sánchez. Voy a hacer públicas las fotografías del secuestro de la chilletita de tu hermano. Angeli y yo... Vamos. Vamos a tener un bebé. Tanto Mónica como Angeli aportaron su prueba a las autoridades para que Rebeca de una vez por todas sea detenida por la justicia y sobre todo de que ésta pague todos sus daños y prejuicios. Resulta que en el día de mañana estaremos viendo de que Rebeca también estarán descubriendo de que ésta está mintiendo acerca pues de que supuestamente perdió la memoria, no siendo así. Ya que precisamente en el día de mañana, Elena será la persona que la estará escuchando hablar correctamente y es en ese preciso momento pues donde ésta estará quedando al descubierto. Y en exclusiva estaremos viendo pues de que tanto José Emilio como Angeli le estarán confesando a todos sus familiares de que esto esperan un bebé. Resulta que en ese preciso momento don Emilio estaría felicitando a José Emilio sobre la noticia y como ustedes sabrán pues ambos estarían celebrando. Así que sin más preámbulo te voy a invitar a que te suscribas y nos dejes tus likes para que no te pierdas de estas redes exclusivas y del momento pues donde la hija de Luciano estará saliendo de peligro. Sucede que a través de la operación que a ésta le hicieron pues dita operación salió positiva y pues la misma a través de terapia podrá.